Hola, buenas chicos, estamos aquí, estamos con... Estamos con nada, la verdad, es que nos acaban de fastidiar Bueno, estamos en una partida, tenemos una FK, las cosas de la vida Estamos con Zyra, Zyra support Y no me está gustando esta partida, en absoluto Tenemos a Lucía en la FK, vino, no se movió de base Luego se fue otra vez Y ahí se quedó Pues no sé cómo va a ir esto, porque tiene un buen equipo El nuestro único que tenía maestría con el campeón Era Lucía, que no está El resto tiene skins, pero no tiene maestría con el campeón Entonces, bueno, no lo han... Es como lo han jugado, pero... Tampoco es que lo hayan jugado mucho, 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 mucho Y campeones como Lee Sin y Yasuo No es que tengas un don innato para ello Pues no es tan mal que se juegue ni mucho, 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 mucho Esta partida pinta bastante mal Voy a seguir repitiendo Lo peor es que no podemos hacer remake Porque nuestro querido... Remake solo está disponible cuando uno o más cuadros no se han conectado Es que... Es que no se puede porque Lucian sí se ha conectado Entonces... Conociendo... ... A ver... Lo que hayas nunca hacer Lo que hayas gustas Pero... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque esta se ha enfocado en una ranked Es bastante molesta Y no es que entrar y que luego se le fuese la conexión Es que directamente no ha entrado O sea, no le ha cargado La batalla de carga no le ha cargado Luego entró Luego entró y luego se fue otra vez Aquí tienen un ward Eso es para que pueda saltar encima, supongo No sé si él puede saltar encima de los wards No sé si es eso Que quería ponerlo en el otro lado O sea, quería ponerlo aquí Y no le dio la mano Pues nada Vamos 0-3 con una FK No sé si él nos da No sé si él nos da No sé si él se le va a saltar encima Cuando miumi se le va a saltar encima Estamos aguantando la línea muy bien De hecho es que casi los matamos Ya repetidas veces No, es que no, mira No, estáis reportados los dos Estáis reportados los dos O sea, no voy a seguir la plaqueta Los narices encima Es que no voy a ir super Paso de ir super Esta partida no puedo ir super El problema es que llevo Llevo maestrías y cosas de super Sí, también reporgar, la verdad No sé si podemos tirar su render al 15 o algo Fastidia porque llevo toda la tarde igual O sea, toda la tarde con Un Gragas jungla 1-6, 1-7, 1-10 No sé, acabó muy mal La última vez que miré estuvo 1-6 Luego no sé Ahora Lucian Se fue Volvió, se volvió a ir Es una tarde bastante mala Es una tarde bastante mala Y el problema es que Ahora, pongamos que mato al bot Aquí abajo Cosa que está muy difícil Pero pongamos que mato al bot Abajo ¿Cómo vamos a carrilear esto? No puedo carrilear esto Aunque mate al bot Nada Es que esto es O sea, toman el dragón Porque el Shin está en top Ayudando a un Waren Que le está yendo muy mal Así que el bot está vacío Ok Ok Abandono el bot No voy a ir más Que ganen Que hagan lo que quieran No, o sea Los odio No No, yo no veo La gracia en el XD No, no la veo No, me da igual No Es que no le veo la gracia No, no le veo Han solto la gracia No estoy seguro Estiró barrera O no Es que sé O sea Estoy dejando Estoy dejando Al botadrede No, no quiero O no ¿Qué? No O no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, cuando me mataron dos veces ahí bajo torre, bajo tal, yo ya me he rendido. ¿En serio estás pidiendo ayuda? Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé por qué va con aéreo. Bueno, puede ser una opción, sí, pero... Pero no... Pero no. No, es que están aprovechando demasiado. O sea, esto no es justo. No. 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 Voy a subir esta partida. Bueno, básicamente quiero que haya pruebas visuales. Yo que tú no iría, yo que tú no iría. Bueno. No iría si va solo. Si viene él, sí. Tres, sí que vamos. No. 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 No sé por qué se ha metido Lizzy y no estoy a Yasuo o sí? Pues nada. Pues otro más que se va Es que hemos quedado dos contra cinco Hemos quedado dos contra cinco Lo peor es que esto llevo pasando la tarde No tan bestia Pero sí O sea, no tan bestia, pero sí Vale, se ha esquivado eso, vale Es que me estoy quedando sin mana Es que no puedo hacer más, no tengo mana Hacemos que dupe que yo cambie, no tengo mana Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vale, soy yo el que falto Podría ahora mismo crear más ira Hacia Garen Pero sí que no valdría la pena No, sí voy a dar el subrende Solo que quiero, no sé Gastar un poco más el tiempo Quiero, aparte de gastar el tiempo Quiero hacer una cosa No sé si puedo por lo menos subir un poquitín Mi puntuación personal Metiendo algo como esto Para comprar algo Ah, es verdad que se gastó la piedra de visión Leches Bueno Ah, es que ahora ya no En serio Bueno, pues ya está Es que se gastó la piedra de visión Y ya no se puede comprar Eh, Choga también está reportado Y bueno Voy a subir esto para que veáis las cosas que suelen pasar Y nada, hasta la próxima chicos Bueno, bien, pues ya está